¡Gracias por ver el video! Fernando Palomo al lado del matador Mario, que empecen bienvenidos a las emociones de este partido internacional. Acá está lista ya la selección nacional de Suecia para enfrentar su partido frente a Suiza. Mario, el wifi anda que vuela acá en esta cabina. Sí, vuela tan rápido que no la podemos agarrar. Se te cayó el teléfono Marito, por eso te digo. ¡Gracias! 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 Va a quedar un estadio espectacular después de la Copa del Mundo 6 partidos se van a jugar en este 2018 Y sí, y fíjate que el nuevito lo acaban de inaugurar Y los que más contentos van a estar es el equipo que lo va a aprovechar El Olympi Jets de esta ciudad de Nizny Estos son los 11 suecos del día de hoy Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Estos son los 11 titulares suizos El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 Desde el arranque con dos medias puntas Esto genera mucha ilusión Comienza el partido señores Los aficionados todos en el planeta fútbol Atentos a lo que ocurrirá en este campo Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda ¿Cuántos goles veremos? Markus Berg Lleva la pelota a zona de peligro Y desde ahí tiene para meter un zapatazo Bueno, vale, vale Tú K grande reflejo grande arquero era difícil y sigue con la pelota Ballon Berami como relojito avanza los suizos ahí está la pelota regresando Berami es buena esa pelota jugada desperdiciada rechazan la pelota Xhaka se aleja el peligro del área han rechazado el balón Berami ha perdido la pelota Albin Echdal ojo con esto gran asistencia que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar lo apretaron los defensas se apuró y la tiró afuera Xhaka Balon Berami ahí va con todo Suiza tiene todo el espacio para meter el balón Xhaka que cerca estaba el primero falta mucho todavía ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador pero todavía nada es el día de los albañiles buena pared Albin Echdal aquí puede haber una oportunidad Emil Forsberg esa pelota que se le escapa por la presión del defensa vamos Mario echarle un vistazo de nuevo esta enorme atajada bueno si ese estuvo gusto vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquer Bleding Zemayli quizá por acá encuentra la oportunidad sigue ganando terreno con la pelota Larsson Emil Forsberg Víctor Lindelof se viene Suiza el ataque buena pelota pero termina quedando la defensa balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque transporta el balón atentos que Suiza va a tener este tiro libre se viene se viene justo lo cerca que ha pasado ese balón increíble pero es que le ha pegado desde el estacionamiento le ha pegado y con muchas ganas con mucha fuerza y le faltó un poquito de puntería Alvin Echdelof se acerca zona de ataque continúa la clase de precisión de este equipo que ganas de abrir un espacio tocando la bocha cuenta con apoyo Larsson Sebastián Larsson 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 el balón está suelto el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Mario que se puede decir de este empate que ha sido bastante justo porque los dos han hecho méritos como quizás para ponerse por delante pero la táctica de cada entrenador se ha visto arranca ya la segunda mitad no hagas sufrir la gente señor árbitro que suene el silbato el silbato ¡epa! ¡qué buena! Lechsteiner aquí tiene apoyo Lechsteiner desde aquí el centro entre el centro entre el centro de peligro Emil Forsberg Blerín Zemaili Cierden y ahí le pega la quince con lo que lo definió bien hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal habrá sustitución en el cuadro suico Larson bien abierto marcando posición le queda todavía media hora al compromiso Blerín Zemaili han llegado muy bien a quedarse con la pelota Sebastián Larson buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Blerín Zemaili Xhaka balón interceptado han completado la jugada Latireberg han recuperado la pelota en la mitad de la cancha transporta la pelota zona de ataque Lechsteiner Sierden yo ya perdí la cuenta cuántos pases buenos han dado han perdido la posición de la pelota Latireberg Marcosberg se acerca y crea peligro llegó llegó la bocha a la área y la rechazan le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas y ahora entra por la banda ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota después de esa de Lindelof y Silvato del árbitro mueve piezas el técnico a ver si le da resultado se aleja el peligro del área han rechazado el balón ha recuperado la pelota Xhaka Ricardo Rodríguez y saca la pelota hasta el otro costado Xebaili gol esto es increíble para tirarse los pelos Mario lo están ganando hay que festejar terminaba el partido fijate los jugadores la alegría este gol parece marcar ventaja definitiva y en que momento será es un gol muy valioso ese gol merece que lo veamos de nuevo arranca nuevamente el partido uno a cero solo cuatro minutos y esto se acaba Víctor Lindelof se viene suese al ataque Jimmy Durmas ojito es una gran bucha puñetazo para desviar la pelota este muchacho ni con la mano y con este marcador termina el partido será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio como no va a ser el jugador del partido si este gol en el último minuto le da la victoria hasta la segunda stop gü durmas 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 durmas